¿Cómo se puede evitar las dificultades? Lo que sí podemos hacer es aprender cómo lidiar con las dificultades para que no se nos conviertan en una trampa, para que no nos frenen de alcanzar lo que queremos y para que podamos aprender de ellas y crecer y mejorar de manera que la próxima vez que se nos presenten, pues ya sepamos qué hacer. Así que quiero pedirte que te quedes hasta el final de este video porque voy a compartir contigo 5 estrategias que te mostrarán cómo superar toda contrariedad que enfrentes. Y al final te diré qué hacer para convertir esas crisis, por difíciles que parezcan, en oportunidades. ¿Estás listo? Bueno, pues comencemos. Lo primero que debes entender es que la vida es difícil y el hecho de que sea así no es tu culpa, que no es Dios castigándote a ti, que no siempre lograrás entender la razón por la cual se presentan estas dificultades, y que así muchas de ellas te parezcan injustas, esa es la vida, difícil. La mayoría de las personas no comprende esto y entonces vive lamentándose y quejándose de sus problemas, de lo injusto de tener que cargar con tantas dificultades, como si fueran solo ellas las que están enfrentando esas situaciones, o como si la vida tuviera que ser fácil. Pero quiero aclarar algo, porque acabo de decir que el hecho de que la vida sea difícil no es culpa tuya. Sin embargo, lo cierto es que a veces nosotros mismos nos encargamos de crear nuestras propias dificultades, ¿no es cierto? Sí, sí, es así. No atendemos problemas pequeños y permitimos que se vuelvan problemas graves, y en esos casos, pues ¿de quién es la culpa? O sea, una gripa le puede dar a cualquiera, por mucho que se cuide, pero si cuando te da, no te cuidas, haces cosas que la agravan, pues a lo mejor se convierte en una neumonía o en algo peor, y así la gripa inicial no sea tu culpa y sea parte de la vida, la neumonía sí ha sido creación totalmente tuya. Entonces, la primera estrategia es, soluciona los problemas cuando todavía son problemitas. No esperen a que sean problemotas para prestarles atención. ¿Ves? Lo segundo es, sácate de aquí de la cabeza esa absurda idea de que tus dificultades son señal de que el destino te tiene bronca. No es que haya un complot en tu contra, ni que exista una envidia colectiva contra ti, sino que eso de que estás enfrentando es tan parte de la vida como todo lo bueno y lo positivo que te ocurre. Te prometo que cuando aceptas que la vida es difícil y que no es solo algo que te esté ocurriendo a ti, sino que es parte de la vida, de la naturaleza, pues vas a descubrir que esas dificultades ya no son tan terribles, ni espinosas, ni dolorosas como antes parecían. Yo recuerdo la primera vez que presenté un examen de aceptación a la universidad. Yo estaba convencido de que lo iba a pasar sin ningún problema. Así que ya te imaginarás la sorpresa que me llevé cuando no lo pasé y no fui aceptado a la universidad. Comencé a pensar que había sido un complot para aceptar solo a cierto tipo de estudiantes, que era discriminación, que era una prueba más de que el sistema era injusto y corrupto. Bueno, no te imaginas todo lo que se me vino a la cabeza para tratar de explicar por qué no había sido aceptado. Estuve desmoralizado y frustrado por varios días hasta que entendí que de los 17 mil estudiantes que nos habíamos presentado para aquel examen con la esperanza de ser admitidos, solo 750 estudiantes habían sido aceptados porque la universidad solo tenía un cupo muy limitado cada semestre para nuevos estudiantes. Entonces comprendí que no era nada en contra mía, sino que simplemente ser aceptado en la universidad, pues no siempre es fácil. Que tenía sus dificultades y que así estuviera preparado. Había otros 17 mil estudiantes que también estaban preparados y que la realidad era que el 95% iban a quedar por fuera. Y una vez logré entender eso, dejé de pensar en lo que me había ocurrido y comencé a buscar otras oportunidades y a considerar otras opciones. Lo tercero que quiero pedirte que hagas es que te asegures de que las dificultades que estás enfrentando son reales y no imaginarias. Que no sea que te armaste una película aquí en tu mente que te tiene estresado y frustrado y angustiado, pero que solo existe aquí en tu mente y que no es real. El que hayas perdido el trabajo no quiere decir que te vayan a echar de tu casa y lo vayas a perder todo. ¿Alguien dijo algo malo de ti? Eso no quiere decir que todo el mundo te odie. ¿El oculista te dijo que vas a tener que usar gafas? Pues eso no es que ya no vas a poder funcionar y que te estás quedando ciego. No armes tormentas en un vaso de agua. Los seres humanos somos expertos en crear crisis imaginarias de magnitudes apocalípticas que lo único que logran es estresarnos. Y lo peor de todo es que esa angustia que crean en nuestra mente no nos permite ver el problema real y solucionarlo. Así que lo tercero que quiero pedirte es que te detengas un momento a determinar qué tan real, qué tan cierta es la crisis que crees que estás enfrentando. La siguiente estrategia es que si determinas que la dificultad que estás enfrentando es real, no te desesperes ni te pongas a gritar ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué será que todo esto me sucede a mí? Cálmate. Respira profundo y determina cuál es la mejor manera de resolver ese problema. En otras palabras, enfócate en cómo resolver el problema. ¿Con qué habilidades y capacidades cuentas para solucionarlo? ¿Cuál es el resultado final que quieres ver? Tú haces esto y te das cuenta que las dificultades no solo no son el enemigo, sino por el contrario, son oportunidades para aprender y crecer y mejorar. ¿Perdiste tu trabajo? Sin duda eso te puede poner en aprietos financieros, pero entiende que toda dificultad, toda crisis puede ser la semilla de un éxito aún mayor. A lo mejor puedes aprovechar esta situación para realizar el cambio de carrera del que has venido hablando por años, o a lo mejor es el momento de empezar el negocio que siempre has querido, pero que no habías empezado porque tu trabajo no te daba el tiempo para otra cosa y no querías poner en riesgo tu empleo. ¿Ves? Tú puedes ver cualquier dificultad que se te presente desde dos puntos de vista o quejarte y contarle a todo el mundo de lo injusta que es la vida o puedes transformarla en una oportunidad para aprender y mejorar y sacar algo positivo de ella. Y la quinta estrategia es quizás la más importante. Una vez has entendido que la dificultad que estás enfrentando es parte de la vida y ya sabes qué debes hacer para responder a ella, el siguiente paso es actuar, tomar acción. En otras palabras, en lugar de preocuparte por las dificultades, ocúpate de ellas. Pon manos a la obra. Escucha. En 1985, Steve Jobs fue despedido de Apple, la empresa que él mismo había fundado. Pero en lugar de quejarse de lo injusto de esa situación, Steve Jobs se puso a trabajar de inmediato en su siguiente proyecto y en menos de un año compró por 10 millones de dólares una compañía pequeña de animación digital y le puso el nombre de Pixar. ¿Y qué hizo? Pues se puso a trabajar en un nuevo proyecto sin mirar atrás. ¿Y cuál fue el resultado? La convirtió en el estudio de animación más exitoso del mundo y produjo su primer gran triunfo, una película de la que habrás oído, estoy seguro, Toy Story. Y luego le vendió a la compañía a Disney por 7,400 millones de dólares. Eso es lo que sucede cuando en lugar de quejarte y preocuparte, te ocupas de los retos que encuentras y los conviertes en semillas de un éxito a un mayor. Yo sé que a veces las dificultades y los problemas son dolorosos y pueden causar frustración y tristeza, miedo, angustia y hasta desesperación. Sin embargo, cómo te sientas depende de cómo decidas actuar. ¿Te vas a lamentar o quejar o vas a resolver la dificultad que tienes frente? Y si lo piensas, lo cierto es que al resolver tus problemas y situaciones difíciles, es que aprendes y creces y maduras y descubres que tienes otros talentos y habilidades. Por eso, si tu tendencia es a eludir los retos y las dificultades, pues entiende que al hacer esto, te estás privando tú mismo de aprender todas las lecciones que los problemas te pueden enseñar. Te privas de crecer, de descubrir tu verdadero potencial, de saber de qué madera estás hecho. Yo sé que ante una dificultad, muchas veces, la tendencia es a buscar la salida más fácil, a eludir las situaciones que presenten cualquier riesgo, a jugar a la segura y no salir de nuestra zona de confort. Pero si entiendes que la vida es difícil, comienzas a ver los retos, las dificultades, los problemas, como lo que son peldaños que poco a poco te conducen hacia la vida que deseas vivir. Sí, la vida es difícil y a pesar de sus dificultades, es bella. Así que adelante y como siempre, nos vemos en la cumbre del éxito.